Bienvenidos chavales, Garamelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y si, otra semana que se me olvida que ayer fue sábado y que no hago el reaccionando Porque pues no lo sé, la verdad, madre mía, es como ayer que dije, venga va, hoy me acuesto temprano Aunque no me acuesto a las 5 de mañana, estupendo, Garamelo, claro que sí Pero bueno, vamos a lo que vamos Ayer subí mi primer episodio, o mejor dicho, el primer episodio de Resident Evil 3 Es decir, Resident Evil 3, vale, el remake, la verdad que es una pasada Tengo que decir que ya me lo he pasado y en este caso va a estar todo resubido en el canal Secundario, después de todo esto, ahora sí que sí, vamos directamente a por reaccionando De parte de quien? Obviamente de Jaeger Incel 2 Así que venga, pasaros por el canal secundario que está muy tocho Vamos ya de cerca de 32.000 suscriptores Vamos a darle cañita Como si tú en este caso estés reaccionando La verdadera experiencia de Void Edge ¿Por qué? Porque está toda llena de errores, fallos, es una puta basura de temporada ¿Vale? Por eso subí yo ayer este vídeo diciendo esto es R6 Donde ponen un matchmaking que es puta basura Jugadores que no saben ni a qué están jugando Pese a que están ya en un ranquito en plan de Oye amigo, mirad esto Esto, esto actualmente como veis es en Void Edge Es decir, en esta temporada Es muy ridículo sinceramente Pero bueno Me queda la alegría de que ya tenemos, mira ese Me queda la alegría que ya tenemos la cuarta temporada de la Casa de Papel Y bueno, después de dos días Hoy por fin he podido vérmela un poquito ¿Vale? Estoy por... Vérmela me refiero a la serie La cola me la veo todos los días Toma, y muere Sin sentido LAL Ah, claro, sabe que voy a dar bug en el mapa Lo he dicho, después de dos o tres días Por fin he podido verme unos cuantos capítulos de la Casa de Papel ¿Vale? De momento, promete, me encanta LAL A ver LAL LAL XD Y tengo que decir Y tengo que decir que esto lo están viendo mucha, mucha gente ¿Vale? Porque si te da cuenta, este es Kickstar Y creo que el enterro también El que estaba comentando No lo he visto Aparece invisible Wow Bullshit Bullshit bro Bullshit Y por eso Entre otras muchas cosas Por lo que no me apetece nada Jugar R6 Porque encima Las primeras igualadas que jugué O de las pocas igualadas que jugué Me sacó de la partida Se me cayó Unos errores absurdos De hecho en un vídeo de esta temporada Tenéis Mírate En un vídeo de esta temporada Tenéis Fíjate Y no puede hacer nada O sea estaba viendo Un defensor Lo que estaba viendo Un atacante ¿Sabes? Lo he dicho En un vídeo de esta temporada Tenéis como Destroza una puerta ¿Vale? Va a entrar un compañero Y no puede Porque para mí está abierta Pero para él no ¿Sabes? Ridiculous Voy a ver un poquito De volumen Está demasiado alto Lol Qué extraño ¿No? What the fuck Hostias Qué cosa más rara Tío Mira Qué mejor es Es vintage Tú Tú blanco y negro ¿Sabes? Blanco y negro Me da los operadores Y tal Qué demonios Me cae de venta En fin mi gente Ya sabéis Un buen like Si pensáis Vale A ver si llegamos A ese retito Diario De 3000 likes En este videito A ver Tengo que decir Que esto no es nuevo ¿Vale? Esto lleva así Desde hace mucho Mucho tiempo Y suele ocurrir En los En los techos dobles ¿Vale? Como tiene 12 Es que romper Muchas veces Rompe el primero Pero no rompe el segundo ¿Vale? Entonces si queda Digamos La granadita Pues por ahí volando A ver ¡Granata! Vale Muy bien Vale He inventado también El tío bastante bien ¿Vale? No veo aquí El fallito El error Se lo carga El compañero Tiene al class Entrándole Por monitores Hacia taquillas Muy bueno El último sabe Que es class Que está En 6TV Al menos En la última info Por sonido Lo tenemos Pues muy bien Compañero Muy bien A eso Y leéis Vale Pues ya no va a haber errores Por lo que veo No ahora van a ser buenas Jugadas Ay Pues a mí no ha gustado Lo otro Pero bueno Esta es la Claymore Ahí en plan Trájala ¿Vale? Porque tú no la ves Porque estás mirando al suelo Y como eso está digamos Altura más del pecho O cabeza Obviamente más del pecho No la vas a ver Por reflejos Qué buena El tío ahí Ole El tío ahí Por cierto Estoy estos días Pasándome juegos En directo ¿Vale? Es decir Por ejemplo Resident Evil Me lo he pasado Totalmente en directo ¿Vale? Hemos podido ver todos Y lo iré subiendo Al secundario ¿Vale? Esperamos Con la misma calidad Que lo hubiera subido Como si lo hubiera grabado Directamente ya Se lo hace Para el lumito Me remata la Pensaba que era Zofía Digo remata la Que sea lo que me pasó a mí Que le pegué a una Zofía Y no recordaba Que a Zofía se auto-animaba Así que he dicho Si queréis pasar por mi directito ¿Vale? Pues Caramelo Barraba Janilla ¿Vale? Todos los días Intentaré jugar a un juego así Diferente O al menos bueno Hasta que me pase un juego ¿Vale? Resident Evil Me lo he pasado En dos días O sea que estupendo Y todo en directo ¡Ereo de Hapstot! ¡Ereo de Hapstot! ¡Toma! En toda la boca La ha pegado El último sabe que está arriba Está pillando la pisa Se lo hago yo muchas veces Lo ha hecho muy bien Pau Era así que lo de No lo ha hecho Sinceramente No ha salvado la ronda Porque se ha acabado El tiempo y tal Pero bueno No lo ha hecho Es muy claro Pero es muy cierto No me gusta mucho con lo que se está convirtiendo en R6 porque son agujeritos spot basuras y más asurdeces literalmente esas son gente que no tiene ninguna habilidad ningún tipo de habilidad o son ningún tipo de skill y su única skill es estar detrás de una caja escondida tirado en el suelo mirando un pixel hace un agujerito con la bala y de mirando a través de agujeritos en eso se ha convertido actualmente en rainbow six six toma dios vaya hace cuatro horas de abajo tú a una granada lo lateo tan tan alto what the fuck lo al madre mía si que hace a saikon y mi pokédex o te conseguí a saikon y pokédex está plantando te digo que la clase es un poco la vendida se la cola la si no le ha hecho ni puto caso pero bueno ahora sale aquí el cliché en un 4 vs 4 que bueno tienes que matarlo amigo la que buena no es encima en un 4 vs 4 o sea en un 4 para 4 saber en plan o bertain tiempo punto de partida toma entre la boquita y salaina toma para que vuelva uy se ha cortado un poco ahí el audio para reocuparse siempre poner el sonido si el sonido está no está comprado no está sincronizado el sonido pero aún así estamos de los turnos se escucha muy de muy raro el sonido tío si si toma quiere gg pues toma gg toma cruceo me hace bro toma y llevando me faltaría uno porque en este caso el otro está en el suelo vale rama atrás que está en el suelo queda la última que es sofía dice que fuera de baño de balcón el bathroom dice que está en B si está el sonido no está sincronizado el sonido vale puseando B o sea por cierto que buena una duda o sea no duda no una cosita el día 7 estaremos en directo vale a partir de las 3 o 4 de la tarde haciendo directo de valorant jugándolo porque jugué el alfa oficial y podréis conseguir en mi directo la beta vale simplemente por ver mi directo el día 7 podréis conseguir la beta de valorant actualmente es una beta cerrada solo hay 50.000 en el mundo vale 25.000 en europa vale así que aquellos que quieran conseguirlo pues bueno mi directo podréis conseguirlo vale simplemente por ver directo están los drops activados si no sabéis cómo activar esa beta para poder conseguirla os dejaré abajo el enlace vale porque puse el vídeo en el canal secundario que potra lol que potra disparando por disparada sabe Dios que quiero usar este arma what the fuck ah ay vale vale tiene que estar en un rango super bajo pero bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que ha sido bastante graciosito me ha gustado todo ahí como 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 la verdadera experiencia de voyage de lo que pasa esta temporada de que sinceramente es de las peores temporadas en muchísimo tiempo pero bueno en fin gente un placer ya sabéis tenéis abajo varios enlaces tanto para conseguir la beta del nuevo valorant vale que en este caso es una beta cerrada no la puede conseguir todo el mundo vale no se puede vender ni conseguir en plan comprándola no se puede la única manera de poder conseguir esta beta es viendo directos de las personas que fueron invitadas por riot games la empresa que ha creado valorant en fin gente un placer un buen servicio de vuestra siguiente vídeo adiós 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 adiós